Un saludo a todos los padres por su día, aunque estamos al día siguiente. Pero lo interesante es que en el Día de los Papás hemos tenido un resultado de las encuestas que va en contra de todo el paternalismo político que hay en este país, el Reino Unido, desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que en los últimos ocho décadas la gente ha tendido a polarizarse en las elecciones generales entre conservadores y laboristas, los partidos que se alternan en el poder. Pero en estas últimas encuestas, los laboristas y los concededores empiezan a perder puntos frente a partidos pequeños. Cuando antes ocurría lo contrario, cuando se acercaba la fecha de las elecciones, la gente se polarizaba entre los dos grandes, ahora está pasando lo inverso. Y lo que estamos viendo es que los laboristas ya tienen menos de 40%, y los concededores solo tienen el 23%, un porcentaje súper bajo. Y se está despuntando el partido de la reforma de Nigel Farage, que era el anterior UQI, que en una encuesta ya llegó a sobrepasar a los conservadores, y los liberales demócratas, los dos un poquito por encima, un poquito por arriba del 15%, y también están los verdes. Entonces, ya esta no va a ser una carrera entre dos caballos, van a haber más. A menos que se lleve un acuerdo a último minuto entre el partido de la reforma y los conservadores para retirar sus candidatos en tal o cual lugar para que el otro los apoye. Entonces la situación está cambiando mucho, y creo que estamos asistiendo en cierta manera al desplome del partido conservador. Nigel Farage ya se proclama como el líder de la oposición a los gobiernos laboristas, y que va a ser el futuro primer ministro de acá hace cinco años. Ahora, esto es interesante porque hay otro aspecto más. El laborismo no solo tiene que competir contra los conservadores, y también contra los liberales, sino también contra candidatos que en las zonas musulmanas empiezan a cuestionar la política de Keith Starber, que él inicialmente apoyó a Israel en la guerra a Gaza, y está de acuerdo con que se les prive de agua y de alimentos a la población gazatí. Y es posible, es posible que Jeremy Corbyn gane en Islington North, y es posible que George Galloway vuelva a ser reelecto en el centro de Inglaterra. Entonces vamos a tener un parlamento diferente, donde el laborismo seguramente va a ser la mayoría absoluta, pero la victoria laborista no va a ser tanto por los méritos de Keith Starber, sino simplemente por la estrepitosa caída de Richie Zunac. Y esto va a generar una tremenda crisis en el Partido Conservador. Recordémonos que cuando Tony Blair derrotó a los conservadores en el 1997, hubieron diez años de los conservadores fuera de gobierno, y hasta cinco líos del Partido Conservador. Ahora, tengamos que estar pendientes de que los conservadores puedan tener una serie de nuevos líderes, y entrar en una serie de crisis al respecto. Mientras tanto, se perfila crecimiento del Partido de la Reforma, que creo que va a tener a lo máximo uno, dos o pocos parlamentarios, si es que tiene alguno, porque en el sistema británico no se vota por remaneación proporcional, sino por cada uno de los distritos. Los liberales posiblemente van a aumentar sus bancadas, y vamos a ver si los verdes pasan de una a más. En Escocia, lo interesante es que el Partido Nacional de Escocia puede que no tenga la misma fuerza de antes, porque ya el separatismo ya no está calando tanto, y el aborismo ahí sí puede subir bastante. Espero que les guste este análisis. Un saludo a los papás, aunque sea un poquito tarde. Mi nombre es Isaac Vigio, soy politoblo, economista y historiador, con grados y posgrados en el mundo de los grupos económicos, y si les gusta el video, pueden sintonizar este canal o ver mi página de Facebook, Isaac Vigio. ¡Gracias!